El Consejo Directivo Central es el órgano que dirige al Ente ANEP, Administración Nacional de Educación Pública. Este órgano que es director es por un lado el que controla pero también es el que coordina los distintos niveles educativos en el Uruguay. Como ente autónomo tiene justamente ese nivel de autonomía que se genera, es una forma de descentralización, descentralización por funciones, en ese caso lo que le compete específicamente es la educación formal. La educación formal en nuestro país va como obligatoria desde nivel 4 hasta la educación media superior, como universal o tentativa a la universalidad pero sí de la educación formal, desde nivel 3 hasta los niveles terciarios y universitarios. En educación nosotros en el Uruguay tenemos uno de los entes que es la ANEP, que se encarga de todos estos niveles que dijimos, nivel 3, inicial, primaria, media, en sus distintas modalidades y formación docente. Y tenemos otros entes autónomos como es la Universidad de la República, que se encarga justamente de las formaciones de grado y posgrado en otros niveles y de la UTEC, la Universidad Tecnológica, que se encarga de todo lo que es el ámbito técnico en carácter universitario. En mi caso particular, yo antes de estar integrando el CODICEN, me desempeñaba como inspector departamental de educación primaria en el departamento de Salto. Soy docente tanto en primaria, maestro y profesor en educación media y formación docente. Y en formación docente en el departamento de Salto, en el Instituto de Formación Docente de Salto y en el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó. Hay distintas propuestas. Yo, por la función que cumplo, estoy inhabilitado de desarrollar actividades políticas partidarias. Eso no inhabilita el hecho de poder visualizar en las distintas propuestas. Las vemos como posibilidades de continuidad en un Uruguay que es diferente al modelo que tuvimos en el siglo XIX, que tuvimos en el siglo XX. Eso también nosotros tenemos que considerar que las realidades del país son diferentes. Y por lo tanto no podemos seguir con una escuela como la tuvimos en el siglo XIX, como la tuvimos en comienzos del XX, más allá de que para ese momento hayan sido ampliamente significativas, ampliamente beneficiosas, y que dieron estabilidad y dieron las características para el país específicas que hoy nos permiten seguir avanzando.